¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock Esta es la remasterización, llevaba ya un tiempo queriendo probar este juego Nunca he tenido la ocasión, he tenido muchos juegos delante que quizás por comodidad los he subido antes Pero ya me he hecho con este título, con la segunda parte y los dos remasterizados La verdad es que ya lo he probado, como veis aquí tengo cargar partida, continuar Hice una grabación, pero como estoy con ordenador nuevo, pues todo me está costando mucho Más que nada porque no tengo ni puñetera idea de configurar ordenadores, ni de grabación, ni de nada Todo lo hago sobre la marcha, viendo muchos tutoriales Y yo creo que ya puedo grabar sin problemas De hecho, fijaos como ha sido la bestialidad del vídeo que he grabado Y lo malo que soy configurando las cosas del ordenador Que 40 minutos, 40 putos minutos de grabación Lo que es el archivo de la webcam, vale, de la webcam Me ocupaba 130 y tantos gigas Horroroso, pero 130 y tantos gigas Y de hecho, lo grabé en un formato Que no funciona para el editor de vídeo que uso, que es el Sony Vegas Un desastre Pero bien, tampoco he avanzado mucho en el juego Así que vamos a Nueva partida Y vamos a ver Bueno, voy a dejar el vídeo Donde lo dejé anteriormente Y a partir de ahí Ya es territorio desconocido, vale Bien Un fallo que yo le encontré al juego Creo que es un fallo, no lo sé Es que por mucho que esto se mueva No No cambia nada Es que no cambia nada O sea, hay algunos juegos que Bueno, todos los juegos que tienen esto Para Para el brillo Se van oscureciendo O cogiendo brillo, vale O se ven más Pero aquí, como veis No hay ningún cambio Así que yo le voy a poner aquí un poquito más para abajo Aquí Que yo creo que será un pelín más oscuro, ¿no? Así estamos, cambio Vale ¿Dificultad? Eh, media Media, yo no me la juego Porque No me la juego Bien Ya empieza el intro Bien 1960 En el medio del Atlántico Ahora pega el ostión Muy Muy, bueno Muy The Forest No The Forest Es muy Bioshock ¿Vale? Porque yo creo que Este título salió antes que Que el The Forest Es curioso Como Como un detalle Tan A ver, ¿qué pasa? Tan desapercibido a simple vista Calca Lo que fue la realidad En esa época, ¿vale? En 1900 Bueno En los En los 50 Y los 60 Era Normal Mira el bolso Era normal Que los pasajeros De un avión Fumasen Imaginaos El pestazo Y Y el cáncer Que te puede entrar En una zona cerrada Que no puedes abrir Ventilación ninguna Y todo el mundo Ahí fumando Vamos Cáncer De Hasta de huevos Te puede entrar cáncer ahí ¿Vale? Tenemos que ir hacia esa torre El juego va súper fluido Me encanta Voy a dar Voy a dar las opiniones Que di La primera vez que grabé Que salió como una puñetera mierda ¿Vale? Como ya he comentado Voy a dar las impresiones Las mismas impresiones Que tuve Cuando Cuando empecé a jugar Por primera vez Lo primero es Las gotas Las gotas No me gustan Para nada Porque parecen Diamantes Incrustados ¿Vale? Esa Refracción De la luz No me gusta Para nada Esto Lo que estáis Escuchando ahora Me encanta Y es El crujir De los hierros El amasijo De hierros Ese sonido ¿Ahí se escucha? Vale Me estoy ahogando ¿Qué? Vale Ahí Ese sonido Y como se hunde Está muy guapo Como se hunde El De hecho La cola del avión Está muy guapo Vale Vale No dioses O reyes Solo Hombres Una estatua Así de grande Coño Así de grande Eh Solo cabe pensar Que es un dictador O es alguien Eh Que no conviene Tocarle los huevos Eh ¿En qué país Hay un lugar Donde la gente Me quiera? Es que no sé Esto ya Ya intenté Leerlo la última vez Y nada La mu A ver La música que suena Para mi gusto Me encanta Me encanta porque Es una música Relajante Eh Me recuerda mucho A Devil Weising Me recuerda Muchísimo Pero muchísimo Y es una pasada La música de este juego Es una pasada Me encanta Lo que vais a ver ahora Es Impresionante Impresionante Yo cuando lo vi Me quedé Vaya Que flipada El fuego en tu Dedo O no sé qué Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta Que hacerte ¿Acaso un hombre No tiene derecho Al sudor De su propia frente? No Dice el hombre De Washington Pertenece A los pobres No Dice el hombre Del Vaticano Pertenece A Dios No Dice el hombre De Moscú Pertenece A todos Yo Rechacé Esas respuestas En vez de eso Elegí Algo distinto Elegí Lo imposible Elegí Rapture Mira Que pasada Una ciudad Donde la vista No tenía que temer Al censor Donde el científico No estaba limitado Por la animia moral Donde los grandes No estaban constreñidos Por los pequeños Y con el sudor De tu frente Rapture También puede ser Tu ciudad Mira, mira, mira Mira la ballena Flipante 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 Ahora me suena Me suena mucho A Batman Batmobile Batisfera Batcueva ¿Seré Batman? No, yo creo que Que me voy a parecer Más a otro Superhéroe Y ahora sabréis cuál Y es de la De la competencia De Marvel Mira Mira, mira, mira El El Es alguien nuevo Es alguien nuevo Vale Vale Ya ha saltado El HUD Aquí está la radio Vale Vale Sí, fiarme de ti ¿Cómo es posible que Que alguien diga Fíjate de mí Cuando no lo conozco De una puta mierda Espérate Aquí ha saltado algo Ah, no Vita cámara Hay que tener mucho cuidado Aquí Da mucho cague esto Da mucho cague Esto ya no me coge De sorpresa Porque ya lo he dicho He avanzado un poquito En el juego Pero Mira, mira, mira La que le está dando Vale Cogemos la palanquita Vale Pulsa, eh Para golpear Con la llave Esto lo tengo que romper Vale Voy a echar un vistacito Por aquí Por seguir algo Que esto no lo investigue Yo La primera vez Nada Esto es Tutorial, veis Agacharse y demás ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, fuera Registramos La La jeringa de EVE Es para rellenar La barrita que hay Cállate Hostias La barrita que hay arriba A la izquierda Azul Eso es el EVE El EVE es Nuestra barra De Maná Por así decirlo ¿Vale? Vamos a conseguir Poderes De momento Al principio Se lo se consigue uno Que ahora lo veréis Que está muy guapo Y Y El botiquín Es para la Para la vida Evidentemente Tenemos que revisar Un poquito esto Tengo que subir Ahí arriba Pero Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver si hay algo Hay que Revisarlo todo Mira Patatas fritas Como me han quitado Algo de vida Esto Se consume Directamente Y te Y te aumenta Un poquito la vida ¿Vale? Como veis Tengo un pelín más de vida Que rellenar Le doy Y me la rellena entera Vale Y también Recupera EVE Esto no lo sabía yo ¿Vale? El maná La barrita energética Pues nada Pues muy bien Muy bien Esto me evitará Tener que usar Las jeringuillas Las jeringuillas Se consumen Automáticamente Cuando Se queda la barra Al cero ¿Vale? Este es el poder Que yo decía Electro rayo Potenciar Y ahora Decíndeme una cosa ¿Quién En su sano Juicio Se inyecta Algo Que no sabe Que te va a hacer Tranquilo Tu cuerpo genético Está siendo reescrito Aguanta un poco Y todo irá bien Parece que a este petecito Le acaban de hacer Una faena Me pregunto Si aún Te quedará Algo de Adam ¿Has oído? ¡Larguémonos! Daddy Eres un Débil Ocho No merece la pena Pegarse con un Big Daddy Por este Peñuelito Cobarde Siempre Ha sido así No te irá mejor Con el papá de metal Ya nos veremos Mira señor Pompas Su ángel Todo el tiempo De un tiempo Sale de la trinta Un momento Para ti has respetado No pasa nada Sé que pronto Será una ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cote, una mula Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir He bebido Su puta madre, casi, vamos, casi me muero Mientras, o mientras estaba la cinemática esta, como coño se llame Casi me muero He bebido un poco de refresco Se me ha ido para otro lado Y vamos Casi me muero aquí Vamos, tengo hasta los ojos llorosos Cago en su puta madre, vamos Si ya, en las últimas Bien, vamos a subir otra vez por aquí Para asegurarnos de que no hay nada Mira Bien, jeringa de EV Joder Y esto es lo que yo decía del superpoder Que ahora Nos parecemos a electro Aquí otra Barrita energética Le damos Se gasta mucho, mucho, mucho Maná o EV Por la mierda esta, ¿vale? Así que vamos a Recuperar un poquito Registramos esto Esto no lo registro yo antes Vale, seguimos Joder Está muy guapo todo, ¿eh? Perdón Vale Aquí tenemos que andar con mucho cuidado Cuidado Botón Derecho del ratón Para cambiar, ¿vale? Para cambiar de arma Hay que tener mucho cuidado Porque Yo Yo uso Bueno, yo tengo la costumbre de usar Para coger los objetos La F Y aquí la F Es para usar Botiquín ¿Qué pasa? Que No sé todavía Si este juego Va a ser El típico de que Tienes que Que usar Con cuidado La munición Los botiquines Y demás No lo sé todavía Y Estoy viendo que voy a gastar Muchos botiquines En vano Aquí podemos poner Guardar ¿Qué puto Cómo va a correr? ¿Lo has visto? Mierda Las bebidas Hay algunas bebidas Bueno, no Las bebidas Alcohólicas Te aumentan la vida Pero te reducen El hebe Y Fumar Porque hay cajetillas de tabaco Te sube el hebe Pero te baja la vida El rayo Se usa Para Stunear Y después Con esto Se le pega El golpe de gracia Como veis Me ha bajado Un montonazo El hebe El merlot A ver ¿Dónde está el merlot? Aquí Merlot Arcadia Perdón Todavía estoy con la garganta Y los cigarrillos ¿Veis? Patatas fritas Muy bien No las quiero ahora O sea, a ver ¿Me subirá hebe? No, no me sube hebe La barrita energética Sí La barrita energética Sí me sube el hebe Pero La comida Solo me sube vida ¡Eh! Esto es por culo 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 Te he pegado Un tola porra Bien, ahora Vamos a registrar Esto un poquito Nada por aquí A ver Cajitas Nada por aquí Nada por aquí Hay que tener mucho cuidado En no Coger todas las cosas A lo loco Porque como hay objetos Que te quitan vida Y lleve Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Ostión A tu puta casa Me ha quitado un poquito De vida Me ha quitado un poquito De vida No, no me ha quitado Nada de vida Me ha parecido como que La llama me ha llegado A alcanzar Bien, vamos allá Por aquí Esta zona de aquí Nada Esta zona de aquí Nada Lo suyo Sería Ir jugando Con la Con las bebidas Y con el tabaco ¿Vale? Porque la bebida Te aumenta vida Te quita EVE Y el tabaco Te aumenta EVE Te quita vida O sea Hay que ir jugando Un pelín Mira, mira, mira Mira Mira, mira 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 Muy bien Muy bien Dirígete al Neptuno Bounty No sé lo que significa Ahora me aparece Mira Esto, esto, esto Esto yo me quedé Flipado Pero flipado Vamos a ir en sigilo La Q Para agacharse ¿Vale? Cargamos el rayo O no O sí Venga, sí El rayo Porque ahora vais a ver Lo que está custodiando Esta tía Toma En la nuca Mirad El pistolonaco Espera ¿Es para que hay algo? Botequín, vale Mira Barrita energética Y aumenta EVE Vale No me digáis Que no se parece Este tío Al padre De Tony Stark El de Iron Man En la película Claro Hay por aquí Algo más Nada Restaurante Kashmir Aquí suele haber Bueno, aquí Hay cositas Hay que tener mucho cuidado ¿Esto qué? Whisky Merlot Nada De esto Nada, eh De esto Nada Porque me reducen El EVE Y el EVE Estoy jodido, eh Mira, 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 mira A este Vale Si le damos al botón Del arma Con la rueda Cambiamos, ¿vale? Te lo advierto Y ahora Y ahora Y ahora Este le vamos a dar Pal pelo No toma Hay que tener mucho cuidado Ahora con esta Porque esta Dispara La hija puta Esta dispara La hija puta Bien, bien Bien, bien, bien Munición O sea, me ha pegado Una buena colleja Hay la hija puta Me ha pegado Una buena hostia ¿Eh? Merlot Nada Vamos a revisar Por aquí Cositas Hay que estar Muy pendiente De todo, eh Dólares Que no sé para qué sirve Aquí, a ver Dólares 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 Ocho balas Muy bien Vamos a ver Si encuentro aquí Una barrita energética Para subir el EV Que no quiero gastar Jeringuillas, eh Vale He gastado una De hecho, vale Lo guapo ahora es que Cuando yo uso El rayo Se electrocutan Los dos Se electrocutan Los dos Y está muy guapo Vale Muy guapo Vamos a Revisarlos Nada Dólares Vale Una jeringa Dólares No sé, vieja Sola Cogemos Y manteniendo La T Lo escuchamos Otra noche Vieja Otra noche Sola Yo estoy fuera Y tú trabajando En Efaestus Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo Que me tomaré Otra copa Un brindis Por Diane McClintock La chica Más tonta De Raptor Lo bastante Tonta Como para Enamorarse De Andrew Ryan Lo bastante Tonta Como para ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh Dios ¿Qué pasa? Vosca A ver El M Mira Si dejamos suficiente tiempo El cursor en el objeto Nos sale este letrito ¿Qué es esto? La M ¿Vale? Y cuando le damos Aquí os pone Lo que hace cada Cada objeto Hay que Como veis Mira Mira No se veía nada No se veía nada El botiquín este ¿Y esto? A ver Esto no es nada Bien Pues Seguimos con nuestra Travesía A ver Cigarrillos Mira 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 Voy a coger los cigarrillos Me ha bajado vida Me ha subido EV Y voy a coger Comer Ahí va Y ya subo los dos Hay que ir jugando Con esto Está muy bien Y esto a ver Barrita energética Me la ha comido Nada A ver Por aquí ¿Por dónde era? Bueno Este hay que revisarlo Porque como Como veis Aquí hay Caja registradora Otro botiquín Merlot A ver Por aquí Creo que había Más cositas No digo yo Vale Es por aquí ¿No? Ah no Es para atrás Es por aquí Me marca Es para arriba ¿No? ¡Ey! Puta Puta Y tú me has obligado ¿Ves? Me has obligado Me has obligado Cállate Hostia Muérete ya La puta Hostia Eso no lo había visto yo Eso es la primera vez Que jugué No lo había visto Habéis visto Ahí los ojitos Asomándose Dólares Botiquín Tenemos un número Máximo De botiquines Así que Cuando ya Alcancemos el máximo No puedo gastar Aquí el dinero Ya empezaremos A gastar Botiquines Tengo demasiadas Recombinaciones Demasiadas Recombinaciones Ahora nadie me querrá Yo creo que las Recombinaciones Son Las inyecciones Que nos hemos inyectado Bueno La inyección Que nos hemos inyectado Para el rayo Para tener el poder Del rayo Es una Es una mutación Y de hecho Creo que A ver si No recuerdo mal Hay varias Asignar controles Vale Se pueden cambiar Los controles Está muy bien todo Tenemos Movimiento Armas Como veis Como mínimo Como mínimo Vamos a tener Ocho armas distintas Como mínimo Plásmidos Los plásmidos Son los poderes Como mínimo Vamos a tener Seis Que está Muy bien Y varios Esto ya Son cositas Los misceláneos Y demás Hay una cosa Que no me ha Quedado muy clara Es cosechar Hermana pequeña O rescatar Hermana pequeña ¿Vale? La hermana pequeña Es la tía Bueno La niña Que iba con el Con el bicharraco Este gordo Cuando nos hemos caído Desde Desde la escalera Para abajo ¿Vale? Cuando Justo después De haber De habernos Inyectado El poder Cogemos Cursamos la T Límite al cansado Lo usamos Y lo cogemos Tengo gente decente Que viene De Port Nepzion A intentar divertirse Un poco Y lo único En que pueden pensar Es en la peste Que viene De tu cagadero Arréglalo Aquí tiene que salir Uno ¿Vale? Yo sé Vamos Que de aquí Tiene que salir Uno De CR3T ¿Veis? Venga cállate Ya hostia A tu puta casa Y no tiene nada ¿En serio? Esto no puedo cogerlo ¿No? A ver Usar Bueno No se puede cagar Ni mear Solo este Vamos a tirar De la cisterna Gileta ¿Vale? Y Y Y ahora Mira de esto ¿Vale? Yo tendré que ir Por ahí Supongo Esta Esta es La hermana pequeña ¿Vale? La little sister Que está apuñalando Ahí Ahí a Vamos A mala hostia A mala hostia Pues bien Aquí es Donde yo me quedé En Cuando empecé a grabar Y no Se grabó Una puta mierda Así que Aquí voy a dejar El vídeo Y a partir Del siguiente Gameplay Pues Será todo desconocido La verdad es que El juego me gusta mucho Me encanta Tiene una mecánica A ver Se parece mucho Desde mi punto de vista ¿Vale? Se parece En cierto modo Al Doom El Doom Es Es un Un rol Que En el cual Tú eres Un invitado O eres Alguien que llega A una zona nueva Como invitado Y demás Y Resulta De que Los humanos Que hay Han mutado ¿Vale? Han mutado Todos Y Y ya se convierte En enemigos Se le trastorna La cabeza Y para mi Es muy parecido Al Doom En ese sentido Este juego Tiene Un encanto Personal A mi me encanta Sobre todo Los escenarios Son muy chulos Pero lo que más me gusta Es la música La música Esa antigua Que Que desde mi punto de vista Es una música Que me gusta Pero a la vez Pero a la vez Me crea como Como un Un poquito De tensión Un poquito De tensión Porque Hostia Da un pelín De cague Da un pelín De cague Pero bueno No me enrollo más Y para el próximo vídeo Vamos a seguir La aventura De biochoc Y cuando terminemos Con este Empezaremos con el otro Aparte de otros juegos más Que voy a seguir subiendo Al canal Porque Ya por fin Por fin Por fin Puedo grabar Editar Y subir vídeos Y muy pronto Muy pronto Voy a empezar a hacer Directos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!